¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi y bienvenidos a Minecraft! Estamos aquí en el episodio 12 más 1 de Subvival Aplatanado 3 y nos encontramos aquí acompañados por el señor Manuel Reston Canarias y el señor Cornelius Blackies alias Barbaman3400HD. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hola baby! Vale, estamos aquí en el episodio maldito por eso de que es el 12 más 1. ¿Sabes qué número es el 12 más 1, Manu? ¡No! ¿Cuál es el 12 más 1? Es el 13. ¡Ajá! ¡Lo has dicho! ¡Lo has dicho! ¡Cornel, venga, venga, deleítate, Cornel! Yo es que iba... Nadie había hecho la broma, tío. Bueno, da igual. Vale, vale. Repítelo, repítelo, venga, venga, que te la hago. Entre más me la... más, más, más me crece. ¡Sí, ilusión! Y bueno, nos encontramos... ¡Ay, Conan! Estás en cuenta, ¿eh? ¡Una rima! Es que... Es que yo ya no la hago nunca. Es que Conan no se había enterado todavía. Estaba medio empanado, ¿eh? Bueno, iréis más. ¿Y dónde te encuentras? Porque este sitio, esta zona, no la he visto en el vídeo de Manuel, en el episodio 12. Pues a ver, estamos justo en la parte inferior de la casa. Esta va a ser la sala de los cofres y la sala de los hornos. Así que bueno, en la episodio anterior, mientras Manu hacía el ascensor, el elevador, mejor dicho, de Itens y Conan hacía, pues, los caminitos y los puentes y demás, pues yo estuve aquí picando y haciendo un huequito. Entonces, me falta todavía por ampliar estos cuatro por aquí y Conan me va a ayudar a hacer la sala de cofres mientras Manuel termina con la granja de Slime, ¿no, Manuel? ¡No! ¡No quiero! ¡Esta granja está maldita! ¡Está maldita! Ya sabéis que, bueno, llevamos ya varios episodios trabajando en cosillas, pero ya sabéis que survival, pues, siempre hay que trabajar en las cosas para que queden bien. No podemos intentar estar cambiando de cosas. Todo el episodio, pues, al final sería un caos, porque miráte. Episodio 12, vamos a Nether. Episodio 13, buscamos el estronjo. En el episodio 14, hacemos una granja de Slime. En el episodio 15, la granja de Blade, sería una auténtica locura y no tendría ninguna linealidad, por así decirlo, en la serie. Así que, bueno, vamos poco a poco. Mirá, qué palabra. Mirá, qué palabra. Sí, sí, sí. ¿Cómo se inventan las palabras? Digo, qué bien ha quedado. Y, pues, eso. Vamos ya por el episodio 13. Sabéis que tenemos un reto de llegar al 50. Y yo creo que si vamos por esta forma de hacer los episodios y de trabajar en este survival, vamos a llegar sin ningún problema, porque... Intenta hablar técnicamente, pero no... No le sale, ¿no? Hemos hecho cosillas. Y ya veis que, a pesar de que estamos ya bastante adretados en la serie, no tenemos ni una sala de los cofres. O sea, ahora mismo tenemos un montón de cosas encima de la granja de Slime. Recordemos que tenemos como 5 o 6 cofres llenos de piedra, etcétera, etcétera. Y los tenemos ahí apartados porque no tenemos ningún tipo de clasificación a la hora de guardar los ítems. Entonces, pues, venimos aquí, quitamos dos o tres o cuatro capas de esta parte de aquí y Conar, pues, me va a ayudar con la decoración de esto. Es decir, que Conar es el amo de la decoración y yo, pues, como solo sé picar, pues yo pico. No tiene más misterio. Él es el amo, tú eres la putita. Claro. Entonces, pues, ya sabéis que en esta serie tenemos todo bastante bien clasificado. Es decir, Conar es el que decora, Manu... Manu es el que hace los mecanismos y yo soy el que ayuda. Soy el pinche de la serie. No pinche pendejo, no. Pinche pendejo. Soy el pinche el que ayuda, ¿vale? Pinche el que ayuda aquí a trabajar. Así que, bueno, Conar, ¿ya has pensado de qué materiales vamos a hacer esta parte de aquí abajo? He pensado en que un material que va a ser muy importante van a ser los cofres, que es lo que he estado haciendo. Y después creo que es madera oscura y... Espera, es que hay que medir porque el problema es que las dimensiones... No sé con cuánto miden y nada. ¿Sabes tú de cuánto lo estás haciendo, Masi, o todavía no? Eh, no, pero mira, es tan fácil como llegar aquí a ser escalón, ¿vale? Esto sería el punto central. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para este lado. Y luego aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, aquí hay que ampliar todo si quiere hacerlo exactamente igual. Eh, sí, a ver, un momentito, déjame contarme porque es que si no, no me aclaro. Vale, vale, cuenta usted. Y bueno, tenemos ya bastantes cosillas y vamos a ir ya terminando con la graja de Slime. Luego, más adelante, tenemos otro proyecto, Manuel, que es la graja de Blaze, ¿no? Recordemos aquí a los buis. Sí, pero yo quería hacer un énfasis ahí, ¿eh? Yo pienso, ¿vale? Yo ya me he puesto a pensar en lo mío y me he puesto a pensar que como después de la graja de Blaze hagamos una granja de Slime, esto va a ser un aburrimiento, pero que no tiene... Será al revés, ¿no? O sea, al revés, sí. Si después de la granja de Slime, joder, hacemos una granja de Blaze, esto va a ser muy aburrido. Entonces he pensado que después de la granja de Slime, pues podríamos o ir al Nether y buscar otra fortaleza y darnos un paseíto tranquilito y luego buscar el bioma, por ejemplo, de los cubitos de hielo, que nos va a servir, que nos va a ser muy importante para hacer otras construcciones. Pikes, ¿eh? Sí, Ice Peaks, correcto. Y luego también se me había ocurrido que podemos ir buscando y localizando un templo del mar, corando la casa y podemos hacer, por ejemplo, la sala de los hornos automáticos, que va a quedar muy guay, ahí los tres vamos a tener que hacer cositas y no meternos ya con otra granja grande y pesada, porque entonces sí que esto se puede volver muy monótono, muy aburrido y pueden acabar hasta los ovarios locuitos de nosotros. Es verdad. Tenemos una cuenta pendiente, tío, con el templo marino, porque en Subida Platano 2 no llegamos a explorarlo y eso que era en la 1.8 también, ¿sabes? O sea, tenemos ahí una cuenta pendiente, hermano, tenemos que ir a explorarlo. Que nos encontramos en un viaje en el cual tu caballo se murió y justo cuando se murió tu caballo y miramos para el mar y estaba ahí el templo, ¿de acuerdo? Es verdad, tío, pobre fuente. Oye, también tenemos que encontrar caballos, ¿eh? Tenemos que ir a por caballos. Sí, tío. Es que mira, tenemos que ir a por caballos, tenemos que hacer granjas de animales normales para tener comida, tenemos que hacer la granja de alimentos, o sea, los cultivos automáticos. Tenemos que hacer tantas... Y la verdad que haber empezado con la granja del line quizás no haya sido el... No es un error, pero tampoco es un gran acierto, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, a ver, hay muchas maneras de llevar un survival. Igual, nosotros lo llamamos a nuestra manera, por eso se llama survival aplatanado, porque si no sería survival técnico overpower 3500. Aquí, pues, vamos jugando a nuestra manera, con lo que creemos que es lo que hay que hacer y ya está. A ver, así con los numeritos. De hecho, no, de hecho se llama survival aplatanado porque un día tú dices, ¿eh? Si le ponemos aplatanado. Yo dije, pues, vale. Ese es el gran motivo, ¿sabes? Vale, y bueno, hoy me gustaría hablar de una cosilla en general. Y es que, bueno, el otro día salió un nuevo juego de Dragon Ball, ya sabéis, el Dragon Ball Chenoverse, o Chenoverso, como quieras pronunciarlo. Y, bueno, me gustó bastante porque yo de pequeño salía jugar un montón a juegos de Dragon Ball. De pequeño era súper fan, porque me acuerdo que antes de ir al instituto, a las 7 de la mañana, así cuando me levantaba, lo daban siempre por la tele. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, o sea, daban de todo, ¿sabes? Y era súper fan, y recordé el juego como si estuviera reviviendo mi infancia y viendo la tele todos los días, que por cierto. Hablando así un poquito más de Dragon Ball, me gustaría adentrarme en ese tema, ya sé que la gente es muy fan de Dragon Ball, y ya todos sabemos por qué, Vegeta, pero me gustaría saber, Manu, si a ti te gustaba Dragon Ball y qué personaje te gustaba. Yo pienso que no es por Vegeta, ¿sabes? Acádate de decir una tontería. Yo creo que es por Goku. Yo creo que es por Goku, eso te iba a decir. A ver, realmente, todo el que tenga más de 15 años, más de 16, vamos a ponerle, de pequeño, ha crecido con Dragon Ball y con Goku y con Vegeta, porque yo también era prácticamente los únicos dibujos animados que veía. Yo me acuerdo que un día lo pasé súper mal, ¿vale? Porque yo era ahí fan incondicional de la serie, y ya digo, como todo el que era pequeño y veía esa misma serie, yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Pues me acuerdo que, obviamente, a ver, bueno, tú a lo mejor Masi veías la serie, o siendo mucho más pequeño, ya resubida, pero yo que la vi cuando se estrenaba aquí en España, por así decirlo, me acuerdo que muy grande no era, porque yo era igual que tú, me levantaba temprano antes de ir al colegio para verla y tal y cual, y estaban, o era un día festivo, no, creo que era un día festivo, era un festivo, y a mis abuelos les había dado por hacer un asadero fuera de mi casa. Íbamos a ir debajo de un puente que hay aquí, donde se hacen asaderos, que estaba en la zona muy bien organizada y tal. Y me acuerdo que era justo el episodio en el cual mataban a Célula, y llevaban para matar a Célula 755 episodios, ¿sabes? Sabes que el tío no se moría, se había tragado ya hace 17, hace 18, había pasado de todo, y justo ese episodio, cuando estaban pesando, estaban saliendo de la casa y todo el mundo metiendo en prisa y yo llorando en la sala diciendo, no quiero ir, quiero quedarme a ver cómo mataban a Célula, que me han dicho que en este episodio ya muere Célula, que no quiero ir, y me acuerdo que fui todo el trayecto en el coche llorando porque no me dejaron ver cómo mataban a Célula. LOL. A mí, tío... Yo te digo una cosa. A ver, tío, de corta, tío. Yo te digo una cosa, tú te pones ahora a intentar ver la serie y te da un infarto. Y no puede. Es horrible, horrible, en cada capítulo no pasa nada. ¿Te acuerdas el capítulo de cuando se va a transformar en Super Guerrero? Bueno, el capítulo. ¿Te acuerdas la semana entera en la que Goku se va a transformar en Super Guerrero por primera vez contra Freezer? Sí, claro. Una puñetera semana. Es que alargaban mucho los combates, alargaban muchas lesiones, pero claro, cuando eras pequeño... Aparte de que alargaban mucho los combates y todo eso, aparte que un capítulo de Dragon Ball duraba 20 minutos, de los cuales los cuatro primeros eran el resumen del anterior y los tres últimos eran el avance del siguiente. Entonces, lo que veías del capítulo nuevo eran, a lo mejor, 13 minutos. No, y tener en cuenta otra cosa súper importante, ¿sabes? Que antes no había internet. Antes te veías el episodio de ese día... Y se acabó. ...que eran esos 16, 20 minutos y tenías que esperarte hasta el maldito día siguiente o hasta la semana siguiente, si te coincidía un viernes, para poder ver otro episodio. Y era como, pero por Dios, no puede ser. Bendito internet, tío. Bendito internet. Bendito internet, eso digo yo. La verdad es que, bueno, a mí... La verdad es que nunca pensé eso de que tardaba media hora o medio año en pasar cosas. Y es verdad lo que dices, tío. A mí, mi saga preferida fue la de Majin Buu, ¿vale? La de Buu. O sea, y en verdad, todo tardaba un montón en ocurrir y eso ya ahora no pasa porque la gente se tira de los pelos. Yo no sé cómo no nos tirábamos de los pelos, ¿eh? Ahora pensando... Antes estábamos acostumbrados, joder. Antes tú que veías por la tele. Heidi, Marco, Dragon Ball, la niña esta, la pirata que llevaba dos coletas, Pipi Casas Larga. Uy, Pipi Lastro. Tío, ese era mi inf... Yo antes veía eso. Es que antes no había otra cosa. Antes no había otra maldita cosa por la tele. Y ahora, tío, o sea... Ahí, Manu. Pokémon, Dragon Ball, Equipe 20. Ahí, Manu, estás demostrando... Tú eras con lo de Pipi Casas Larga. Ya lo sé. No sé que estoy demostrando mi edad, pero... Pero es que es verdad. Es que las cosas han cambiado tanto en tan poco tiempo que la gente no lo piensa. Tú antes, antes para ver la tele, te ibas a casa de tu abuelo, te sentabas en la única tele que tenía tu abuelo y te ponías a ver eso, películas del oeste con tu abuelo, porque solo había o películas del oeste o las noticias o Pipi Casas Larga o tal. Y es que eso era lo que se veía por la tele, tío. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo, de hecho, cuando voy a casa de mi abuelo siempre acabo viendo cine de esos del oeste, tío. Ahora mismo también. O sea, yo puedo ir un domingo a visitar a mi abuelo y por aquí, por la televisión autonómica, siempre dan películas del oeste. O sea, aquí en Calario estamos como atrasados. Sí, sí, sí. Todos los domingos dan películas del oeste que si... ¿Cómo se llamaba el del bigote, tío? Que ya no me acuerdo. Cantinflas, ese Cantinflas, que es un mito. Sí, Cantinflas. Ese tío es un mito. El de los capones. ¿Cómo se llama el de los capones? El de los capones. ¡Ah! Ese, oh, oh, ese sí, chaval. Madre mía, que va de Spencer. Es que es... Las galletas que mete. Pero Soli, era campeón de natación el tío, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Y la gente estará diciendo, pero estos locos, ¿de qué están hablando? O sea, es que... Bueno, yo tampoco sé si sea yo un viejo, pero no sé. Como siempre me siento a ver el domingo por la tele, así como mi abuelo, pues dan películas así de hace 20, 30 años o más. Y no sé, es cine bueno. O sea, que sea cine antiguo no significa que sea malo, ni mucho menos. De hecho, creo que es mejor que películas que sacan ahora como 50 sombras. Exacto. Fijaros que todo lo antiguo es bueno, mira la corna. Joder, yo soy... Una eminencia. Exacto. Eres una eminencia de la construcción, baby. Vale, ya ves que corna está aquí empezando. ¿Por qué más hay recordar los viejos tiempos, tío? Tío, ¿te has dado cuenta que siempre, da igual, sea que sea, siempre, los viejos tiempos siempre fueron mejores o buenos, tío? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, es que no sé. ¿A dónde llegamos a esa conclusión en la vida? Pues no lo sé, la verdad. Masifilósofo. Masifilósofo. Bienvenidos a la nave del misterio. Masifilósofico, ¿sabes? Masifilósofico, ¿sabes? Masifilósofico. Y si me escucháis diferente, por cierto, ayer subí un vídeo de parkour en 2.0, por si no os habéis pasado, y con los nuevos podcasts, con el nuevo micro, y se me escucha diferente porque tengo que hablar diferente. Es decir, si yo... A ver, yo antes, para grabar, gritaba, en plan... ¡Oh, no sé qué! Y ahora, pues, simplemente con hablar me vale. Pero me va a costar esto una adaptación que, bueno, es más difícil de lo que pensaba. Entonces, a veces, no sé si hablar alto, hablar normal, hablar emocionado... Hay cosas que mi cabeza no entiende porque ya sabéis que tengo dos neuronas y nunca se ponen de acuerdo. Hay muchas cosas que tu cabeza no entiende. Vale, a ver, Corner, esto va a ser simplemente así siempre, siempre. O sea, voy a coger más madera que hay arriba y te ayudo, ¿vale? Vale. Corner se queda ahí callado. A ver, tenemos ahora aquí... Ah, madera que ya tenía que la dejé ahí en ese cofre. Ya ves que esto es un absoluto desorden. O sea, aquí no tenemos a nadie contratado para que nos limpie el polvo ni nada porque ya ves que aquí hay madera. Luego, aquí hay cordero en el cofre de la madera. ¿Por qué hay cordero? Pues porque es una casa de hombres. Y aquí en la casa de hombres no se ordenan las cosas. Sí, de hombres griegos, ¿no? Porque, bueno, el cordero es más griego. Ay, Dios. Eh, esa con la captura de pantalla. ¿Por qué? No sé, bug raro. Vale, a ver, vamos a ir por aquí. Y, Manu, a ver, cuéntanos. ¿Qué llevas haciendo durante este tiempo? ¿Ya has terminado algo? ¿O cómo va? No, que va. Estaba FK, estaba mirando vídeos en YouTube y eso. ¿Por qué? Ah, que estábamos grabando. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Avanzando a la granja del line, hijo mío. Te digo una verdad verdadera que me ocurrió antes. Cuando estábamos grabando el anterior episodio, estábais hablando de juegos, ¿no? Y yo quería hablar sobre el juego ese que está grabando el Rubio, el de Life is Strange. Pero no me acordaba del juego, del nombre. Entonces, he mirado el Minecraft y me he puesto a mirar por YouTube los vídeos del Rubio para ver cuál era el juego, ¿sabes? En medio del vídeo, tío. Sí. O sea, a ver, son cosas que uno piensa que las sabe y no las sabe. Después dice que no se trabaja. Después dice, no, es que estoy aquí todo el día trabajando, hondo el callo, pam, pum, pam. Tío, cuando tengamos todo esto terminado, es que, claro, ahora... Sí, sí, sí. Date cuenta de que siempre que a alguno le interesa, cambia de tema automáticamente y hace otra cosa. Es una estrategia, tío. Es una... Espérate, aquí hay algo que no cuadra. Ah, vale, Corner, que esto está... A ver, esto aquí... Aquí hay algo que no cuadra, vale, es Corner. Así, ¿no? O sea, Corner sería esto así, ¿no? Mira para aquí. Eh, vale, así no, que cometí un error. ¿No? ¿O cómo sería? ¿O sí? Si lo quieres, déjalo así, déjalo así. Si no, no. Yo más que nada para que cuadre con la... Bueno, es que la bajada... Va a ser esta la bajada, es que... Es que esto es muy casual, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya, ya. Hay que agrandarlo y ponerlo así bonito y tal. Vale, 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 perfecto. A ver, sí, yo soy una persona que cuando no sé hablar de lo que están hablando, pues tiende a cambiar de tema, ¿sabes? Yo siempre soy así. No, cuando no te interesa, qué diferente. Bueno, se puede interpretar de varias formas. Pues ha quedado buen día. Es como cuando nos metemos contigo, ¿sabes? Y en vez de reírte o lo que sea, pues... No, es que yo estaba hablando de otra cosa, ¿sabes? Es una estrategia, tío. Hashtag Masi, el filósofo estratega. El filósofo estratega. No, el filósofo no, que fue lo que... El filantrópico. El filantrópico, sí. Soy filantrópico. Y Masi es la reencarnación de Sun Tzu, ¿sabes? El que escribió el libro de la guerra. El arte de la guerra. Tío, pues... A ver, voy a contar una cosa. Y es que ayer también me miraron las gafas. Hice el 2.0 con las gafas. Pero me las puse, tío. Y es que... ¡Me veo! ¡Ven a ver! Os voy a contar una cosa. Que ayer me miraron las gafas nuevas, ¿eh? A ver, y entonces... Me miraron al espejo, tío. Y no me... No me habituo. O sea, no me acostumbro a verme así, ¿sabes? Me veo súper raro. Incluso... Ahora mismo estoy grabando y me he quitado las gafas. Te verás mejor, ¿no? Sí, ¿no? Parezco más intelectual y todo. Parezco listo, ¿eh? No ha pillado el chiste Es que no, no, no No lo he escuchado ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Gorda? Dice tú te ves raro Y dice ya claro Te verás mejor, ¿no? Porque ya no tienes falta de vista No, a ver La falta de vista que tengo yo Es de lejos Entonces pues a ver Por ejemplo Aquí atrás tengo un diploma De cuando me saqué Un curso de guitarra Y pone mi nombre y tal Y dice Ah, ha pasado el curso De no sé qué Y me pongo la gafa Y me la quito Y es que en verdad Se ve súper claro O sea Nunca había dado cuenta Yo pensaba que Que no era un problema de vista Sino que simplemente Era que estaba tan lejos Que no lo podía ver bien ¿Sabes? Así de tonta es mi cabeza Pero bueno Ya sabéis que si tenéis falta de vista Pues os lo recomiendo Que paséis una revisión Porque he vivido Durante 19 años Una mentira, tío He vivido engañado He vivido engañado ¿Sabes? Y yo diciendo Tío Es que mi tele es de baja resolución Porque veo el programa de fútbol De debate Y ponen abajo los tweets No, así en plan La gente diciendo Ah, es que el Madrid Hoy no jugó bien Es que Messi Solo empuja la pelota Y cosas de esas Y digo Y no se entendía muy bien Bueno, aparte de que mi tele es antigua Pero yo siempre decía Nada, es que la tele esta es tan antigua Que ya ni se entiende En ver las letras ¿Sabes? Y es que No Es culpa de la vista Porque los consejos Muy extensos ¿Sabes lo que te digo, Cornel? Somos muy Muy noobies, tío Vale, entonces A ver Tenemos ya La zona de los cofres colocado La suelta Luego te cambias de tema Luego hablas en plural Las cosas en singular ¿Eh, Cornel? ¿Cómo te queda? Es el maldito amo El mayor quiero ser como éste Vale, a ver Y entonces lo siguiente Sería el suelo Y lo vuelve a hacer Ay, Dios Este piso Me estoy riendo mucho, tío Y lo vuelve a hacer, tío Es que es increíble, ¿eh, Cornel? Ante la duda Como diría Masi Ante la duda Cambio de tema El otro tiene su Él quiere hablar de esto Y vamos Ya puede disfrutar Canarias Que el no Sigue hablando de eso Sí, sí, sí Y punto, chaval Ay, Dios Es que esto es muy épico, tío A ver, entonces, Cornel ¿El suelo de qué lo quiere hacer? Y ahora Cornel salta Y ahora Cornel salta y dice Oye, Manu ¿Qué desayunaste anoche? Ay, Dios Es que soy muy especial Es que lo siento Es que soy muy especial Para estas cosas ¿Ahora me pongo a llorar? ¿O no? Como siempre Pues es que yo Yo solo quería hablar de cosas Que, bueno De las que yo sé Porque sabes que Yo tampoco entero mucho De todo, ¿sabes? Perdóname, tío Así que Con eso te Con eso te vale Sí, sí Me sobra, me sobra Ay, Dios Gracias Vale, entonces Pues ya veis que Vamos a tener un montón de cofres Porque solo tenemos Dos colocados por cada fila Y tenemos Dos, 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 dos O sea, tenemos un montón Entonces Con que tengamos esto terminado Tenemos ya Que los iba a contar Pero no No Tenemos almacenamiento Para toda la serie Porque es que Vamos a tener 500.000 cofres de piedra 500.000 cofres de redstone Ore ore Redstone ore ore Sabes que te encontraré Y pues No va a haber ningún problema Más de almacenamiento Luego también tenemos que hacer Los hornos automáticos Ya lo dijo Manu Pero lo haremos más adelante Y también lo tiene que hacer Manu Porque es el que sabe El mecanismo de redstone Y el que es Como el profesor ¿No? Entonces no tendría sentido Que yo estuviera haciendo La granja esta La granja Los hornos automáticos Cuando yo No sé No tendría sentido Porque no tienes Ni puta idea Claro Eso es lo que estoy diciendo Que no tendría sentido Que yo lo hiciera Así que esperaremos A que Bueno Terminemos la granja de slime Y ya Manu tenga Un huequito en su agenda Dicho esto Pues ahí está A ver Manu Una última cosa Ya sabes que En el anterior episodio Que le agarré yo Se nos fue la castaña Y tenemos que haber dicho La palabra secreta ¿No? Entonces Yo creo que Después de este episodio Que ha tenido tanto Cambio de tema El cambio de tema Creo que la palabra secreta Habría de ser Cambio de tema ¿Qué te parece? A mí me parece correcto ¿Y a Cornal? ¿Qué te parece, Cornal? A mí me parece estupendo No, no, no Cornal No lo has entendido Tenéis que haber dicho Pues que ha desayunado hoy Entonces ya Hoy ha sido el sumo Tío Para cambiar de tema otra vez Cornal Moon Man No nos has tenido El sumo del invocador El sumo de fruta El sumo del invocador Pues nada Yo creo que Ya hemos hecho Bastantes cosillas Hoy Ya mismo va a ser La hora de comer Porque siempre se nos va La castaña Y bueno Espero que ha gustado muchísimo Este episodio 12 más 1 De Subir al Platanado 3 Nos vemos mañana Con más Aunque bueno Esto es miércoles Pero Siguiente episodio El viernes En el canal del señor Manuel Resto Canarias Por cierto Una última aclaración Y es que siempre Los fines de semana Nos llegan un montón De notificaciones Siendo Oye, hoy no subí Subir al Platanado A ver Subir al Platanado 3 Se sube de lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes En el canal de Manu Y martes y jueves En mi canal Con lo cual Es de lunes a viernes Sábado y domingo Pues hacemos directos De UHC Etcétera, etcétera Skyward ya sabéis Como siempre Todos los fines de semana Así que bueno Esperamos que os haya gustado muchísimo Apóyadlo para más Y nos vemos En el siguiente episodio Número 14 En el canal de Manuel Hasta otros pantanitos Adiós